para buscar satisfacer sus intereses y siempre en detrimento del pueblo dominicano. Nosotros somos los que pagamos los platos rotos de las acciones de nuestros políticos. Aquí en Agua, desde que nosotros entramos y ya conocemos bien el historial del malecón, que lo han hecho tres veces con el dinero del pueblo. Y todavía está sin terminarse. Inconcluso un proyecto que ustedes merecen tener aquí para incrementar la incidencia del turismo, al cual le han dado la espalda en todo el territorio nacional. Simplemente abriéndole las puertas a las hoteles All Inclusive. ¿Por qué? Porque son empresas internacionales grandes que vienen aquí a llenar de los bolsillos a los funcionarios de turno. Pero al turismo local, al turismo interno, al turismo ecológico, que tenemos por todo el país, le han dado la espalda. Porque no son grandes cadenas de hoteles, sino empresarios medianos interesados en crecer la economía local. El turismo en República Dominicana, en términos generales, no le deja a la economía local. Todo el dinero lo llevan fuera del país las empresas internacionales, salvo los salarios que le pagan a los empleados de los hoteles. Los taxistas, los artesanos, las empresas locales, las tiendas, no disfrutan del turismo, no reciben el beneficio del turismo que merecen. Señores, eso hay que corregirlo, porque la República Dominicana no es de los funcionarios que se llenan los bolsillos de estas grandes empresas y del turismo que valga la pena. La economía, y hay que decirlo aquí, representa una quinta parte de nuestra economía, pero una quinta parte de la economía que no deja sus frutos como corresponde. Cuando uno mira todos los problemas de la República Dominicana, desde cualquier óptica, desde cualquier vertiente, se da cuenta de algo fundamental. Y es que todos los problemas en la República Dominicana se pueden resolver con una sola cosa, con un solo elemento que le hace falta a nuestra administración pública. Ese elemento se llama democracia. Dentro del marco de un sistema democrático, nosotros los ciudadanos sabemos que al momento de ejercer el voto, ejercer el sufragio, participar, lanzarnos al ruedo político, nosotros vamos a ver el resultado en el accionar de nuestros políticos, en el buen desempeño del gobierno. Pero dentro del marco del sistema que nosotros tenemos aquí, donde no existe una democracia pura y real, impera el clientelismo. Porque la ciudadanía sabe que no importa lo que pase, nada de lo que hace el gobierno va en aras de resolverle los problemas a la República Dominicana ni a sus ciudadanos. Revisemos, revisemos las últimas gestiones del partido de la liquidación dominicana, como le digo yo, porque lo único que han sabido hacer es liquidar el país. Díganme, díganme un solo problema nacional que han resuelto, ninguno. Claro que sí, un bolsillo. La cuenta bancaria de ellos. Pero eso es un problema sectorial para los funcionarios. Para los funcionarios no, oye, aquí se han hecho ricos, millonarios, multimillonarios, los delincuentes que ocupan el Comité Político del PNB. Se han hecho millonarios. La agricultura aquí la han matado, le han dado la espalda para que el delincuente de Peralta, en el Palacio Nacional, se haga rico importando cebollas y ajo, en detrimento de los agricultores. Pero eso no lo dicen porque la prensa, lamentablemente, nacional, una gran parte está comprada. Con 20 millones que gasta el gobierno todos los meses en comprar a la prensa. Y la prensa, y aquí hay periodistas serios. Aquí hay dos o tres, cuatro, cinco, que se atreven a decir la verdad. Porque si nosotros nos quedamos de brazos cruzados y no hacemos nada y no accionamos y no decimos presente y no enfrentamos a estos delincuentes, se van a quedar con el país. Y eso nosotros no se los vamos a permitir. Cuando a mí me dicen el pueblo dominicano está adormecido, le digo, el pueblo dominicano estaba adormecido. Al pueblo dominicano los actos irresponsables de 20 años de estos sinvergüenzas, de estos delincuentes, han hecho que nosotros los dominicanos despertemos del letargo al cual nos tenían sometidos. El accionario irresponsable de abrir la frontera de par en par, debilitando de una manera imperdonable nuestra frontera y nuestras condiciones limítrofes, ha hecho que los buenos dominicanos, los verdaderos dominicanos, los patriotas dominicanos, nos paremos de frente y digamos no más con nuestro país, no van a jugar. ¡Viva Rampo! ¡Veremos un muro! ¿Cuándo el muro va? ¡Eso! ¡El muro va! ¡Eso! ¡El muro! ¡El muro va! Miren, nosotros fuimos. Ya que hablamos de eso, porque el indag, imagínese, si no, entonces ya me, es un boche después, me voy a llevar, vamos a hablar de la frontera. No, ahí, ahí no interesa, a mí a Manny. Manny sabe, Manny nada más se queda calladito, no dice nada. Esto fue lo que me gustó a Lidia, de usted, de que ella mencionó a ser ese muro. ¡Eso! Rampo, 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 los nacionalistas no tenemos armas, pero sí tenemos un líder, y este líder se llama Rampi Domínguez Trujillo. Yo pongo el primer blow. No, no, pero yo quiero dejar algo claro, Manny. Yo tengo una palabra. Los nacionalistas, tenemos líder, tenemos armas, tenemos un batallón de dominicanos, y estamos dispuestos a utilizarlo si es necesario. ¡Aquí está! A nosotros no nos van a agarrar asando batatas, ¿no? Yo tengo mi pala preparada para ese muro. ¡Porque sé que las mujeres se están apoyando, Rampi! ¡Carajo! ¡Se están apoyando, Rampi! ¡Se queremos, presidente! ¡Bordito al poder! ¡Que arriba las bolsitas! Podemos decirle que yo fui a la frontera, porque la política barata de promesas vacías ya no van con nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener una sola cara, y que cuando digamos algo, se cumpla. Es lo primero que yo le digo a los dirigentes. Señores, nosotros no podemos seguirle hablando mentira al pueblo dominicano. No podemos seguir quedándole mal al pueblo dominicano. Tenemos una nueva oportunidad, con una nueva generación política en este país, que estamos transformando la política dominicana. pero tenemos la responsabilidad de ganarnos la confianza del pueblo. Un pueblo decepcionado. Un pueblo harto de los políticos. Señores, compartan. Un pueblo amaciado de todos los problemas, que todos quedan irresueltos. Entonces, yo le digo a la gente, nosotros tenemos que dejarnos de esa política de vender sueños. Tenemos que empezar a cumplir, pero no es cuando lleguemos al poder que tenemos que cumplir. Desde ya, tenemos que ser ejemplo y modelo del político que quieren todos los dominicanos. Un político dispuesto a dejar el cuero en la calle, dispuesto a entregarse en cuerpo y en alma, desinteresadamente. Porque yo digo que los políticos tienen que entender que cuando incursionamos en la política es para servirle al pueblo, no servirnos de él. Los políticos tienen que entender que nuestras palabras tienen peso. Y que cuando nos comprometemos tenemos que dejar esa marca indeleble sobre cada uno de los dominicanos que nos da el privilegio de servirle. Y hay que cumplir con todo el mundo. Los políticos de este país tienen que entender que las arcas del Estado son del Estado y del pueblo. para utilizarse el beneficio del colectivo dominicano y no de un grupo de 39 funcionarios delincuentes en la curcote política de un partido. Cuando vemos un presidente con una despachatez tal que le vende al pueblo dominicano que la frontera está cerrada, que no hay problema, que tienen batallones por todos lados, todo un ejército en la frontera para protegernos, para quitarnos el yugo de esa invasión tan perniciosa para el pueblo. que tienen drones por doquier y como digo señora, los únicos drones que tenemos son los ladrones que hay en el Palacio Nacional. y fuimos a la frontera y les puedo decir responsablemente que una vez más el presidente es no solo un delincuente sino un mentiroso y un jablador. Que la frontera no está cerrada, que los haitianos entran y salen como le da la gana y no solo en un punto ni en dos por donde quiera. Nosotros fuimos a Jimaní, lo vimos, lo presenciamos, tenemos video para documentarlo. Fuimos hasta Bánica, el río Artibonito, los haitianos cruzando como si fueran, oiganme, ciudadanos dominicanos entrando y saliendo. En Jimaní nos encontramos con policías haitianos en una camioneta transitando libremente por el lado dominicano. En la carretera que va de Hondo Valle, perdón, que va desde Jimaní a Hondo Valle, bueno, Diego Hondo Valle, a Imaní, una carretera en unas condiciones paupérrimas. que pudimos tocar, que pudimos realmente hasta encaramar encima de ellos. pudimos entrar a Haití en varios puntos, entramos sin ningún problema, no solo yo, todos nosotros del equipo mío que fuimos allá en la frontera. Nadie nos miró, no dijo nada. Los oficiales que están allá en la frontera cuidándonos, entre comillas, les mandan para pasarse 21 días y les dan una dieta de 1.400 pesos por los 21 días. Los destacamientos de la Sefrón con dos agentes, pobremente armado, desesperado, porque lo han sometido a unas condiciones terribles. Cuando les digo que nosotros no tenemos fronteras es porque no tenemos frontera. Eso es verdad. Y si seguimos así, de brazos cruzados, vamos a perder la patria. Voy a decir algo que dije para que ustedes tengan una idea clara del desgobierno que nosotros tenemos. Un amigo mío que me dijo que lo podía decir responsablemente y si tengo que decirlo diré el nombre de él en algún momento. Pero alguien que fue a preguntarle, a cuestionarle a Danilo Medina y le dijo pero ¿qué es lo que usted está haciendo con la frontera? ¿Qué es esto de todos estos haitianos que se están documentando de manera irregular que no hay controles, que no hay nada? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le digo enérgicamente la respuesta de Danilo Medina que no me sorprende fue el que venga atrás que arree. Esa es la irresponsabilidad de este desgobierno. Pero eso tiene solución. Y la solución de eso somos nosotros todos los que aquí estamos presentes. Porque hoy le dejamos claro que aquí en Nahua ya la política aún sin estar en campaña la política empezó. A partir de hoy estamos ya en sesión permanente de trabajo para arrebatarle el poder a uno de los partidos más perversos de la historia de la República Dominicana. ¡Gracias! 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 Independiente, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que estábamos haciendo antes. No hay ninguna diferencia. La única diferencia es que nos han quitado la obligación de pertenecer a un partido podrido. Nos han quitado los recursos de la Junta, que siempre dije que en un gobierno de Ranfi Domínguez Trujillo, la Junta Central Electoral, no le va a dar ni un solo centavo a ningún partido político. Eso lo vengo diciendo yo desde el 2013. Para mí esto es un sueño hecho realidad. Porque ahora, con la candidatura independiente, lo único que necesitamos es el apoyo del pueblo, con estructura por todo el país. Ahí está Marisela, donde quiera que voy también. Nosotros hoy reunimos todas las condiciones de la candidatura independiente. Hemos saciado, hemos llenado todos los requisitos. Tenemos un padrón más del doble de lo que necesitamos. tenemos estructura en todas las provincias nacionales. Tenemos un programa de gobierno y tenemos la agrupación. No hace falta más nada. Y como ya nosotros hemos logrado saciar todas esas condiciones, el trabajo de nosotros es sencillo. Buscar candidatos para síndicos, regidores, senadores y diputados a nivel nacional. Que nosotros vamos a salir a la calle, hacer campaña con ellos, a ayudar a todos esos candidatos a reunir las condiciones que ellos necesitan, a enfocarnos en entregarle al pueblo una gama de candidaturas que representen la voz de todos los dominicanos. Y trabajar arduamente. Primero, para que en el nivel de la alcaldía o las alcaldías y las regidurías, nosotros logremos crear una gran red de apoyo. Porque esas elecciones son febrero del año que viene. Y quiero dejarles claro que para los candidatos independientes, para las regidurías y las alcaldías, el plazo ante la Junta Central Electoral es noviembre de este año. Es decir, hay tiempo para reunir todos los requisitos, para cumplir con todas las normativas que establece la ley del régimen electoral. No es octubre, es en noviembre, a finales de noviembre. Porque la ley de régimen electoral nos otorga un periodo, un espacio de tiempo de 75 días de antelación antes o anticipando las elecciones para presentar las candidaturas con los requisitos del lugar. Es una forma de comprender que las candidaturas independientes no cuentan con la estructura partidaria, sino que cada cual tiene que valerse del apoyo de sus atláteres para lograr reunir todas esas condiciones. Pero vamos a llenar el país de esas candidaturas que representan la voz de un pueblo que está harto, que rechaza completamente la clase política de la República Dominicana, porque han demostrado su incapacidad, su apatía y su perversidad en contra del pueblo. Hoy tenemos una oportunidad maravillosa, porque tenemos que llenar las curules nacionales y locales con grandes mujeres dominicanas. Me encanta ver muchos hombres en las reuniones porque hacen falta, pero me gusta mucho más ver a todas esas mujeres guerreras presentes en las reuniones. Queremos que todo el país tenga claro que la mujer dominicana no solo es un tolete de mujer, pero que para la política es mejor que el hombre. Hay que decirlo, señores. Y es por eso que nosotros hemos dispuesto que nuestro gabinete tendrá un 50% reservado para la mujer dominicana. El 50%. Con esto le vamos a dejar claro a los hombres dominicanos que el machismo retrógrano que hoy nos deja un saldo de 140 mujeres asesinadas por el feminicidio, simplemente no lo vamos a tolerar más. Vamos a llenar todo el país de escuelas informales con todas esas madres, ama de casa, que para buscársela porque no pueden salir para poder atender a sus hijos, cogen un espacio de su casa y hacen una guardería para niños. En el sistema educativo nuevo nosotros vamos a tomar todas esas madres valientes, luchadoras, y vamos a formalizar esas guarderías con capacitación para la madre y así mismo unos recursos del Ministerio de Educación para que también puedan capacitar y formar parte de la instrucción de nuestros jóvenes luego de la tanda escolar. La educación en la República Dominicana es básica, es esencial y si queremos una verdadera democracia necesitamos educar a nuestro pueblo ese es el fundamento de la democracia un pueblo educado que sepa cuáles son sus responsabilidades y así mismo lo que el gobierno tiene como responsabilidad con el pueblo de ahí los derechos y las responsabilidades emanan de nuestra máxima autoridad que es la Constitución de la República Dominicana nosotros tenemos una responsabilidad de echar el pleito por el país de sacar a estos delincuentes y de demostrarles que ya el pueblo no va a aguantar más la corrupción tenemos que demostrarles a todos los políticos que a partir del 17 de mayo del 2020 las cosas van a cambiar en el país y es por eso que he dicho y dejo aquí claro para que se vayan preparando que el 16 de agosto del 2020 asumiendo la presidencia del país vamos a ponerle un impedimento de salida a todos los funcionarios de este gobierno vamos a crear una comisión independiente de ciudadanos como ustedes ciudadanos que quieran participar en esa comisión conjuntamente con abogados independientes que no tengan compromiso con el Estado para revisar los expedientes de todos los funcionarios que hayan incurrido en la malversación de fondos se van a someter a la justicia se van a condenar se van a meter presos y luego le vamos a caer atrás a todos los que se han robado y para que le sirvan de ejemplo a todos los ciudadanos y la nueva generación de líderes, de dirigentes y de funcionarios vamos a poner a todos los funcionarios delincuentes ladrones a trabajar en obras públicas faltando las calles envejeciendo la ciudad el castigo a los corruptos tiene que ser severo porque robarle al Estado es una traición a la patria y al juramento que tomamos al momento de asumir todo lo necesario para ser un país fructífero para que nuestro gobierno pueda cumplir con todos y cada uno de nosotros para que todo dominicano y dominicana goce de educación salud bienestar para que todos podamos vivir bien el problema es que aquí se lo roban todo aquí tenemos turismo agricultura recibimos recibimos seis mil doscientos seis mil doscientos millones de dólares en remesas de la diáspora dominicana tenemos la minería tenemos todo tipo de dotes para consolidar la economía del país pero somos un país que exhibe unos niveles de pobreza inaceptable yo lo que quiero es que ustedes salgan de aquí y se pongan a hablarle a todos sus amigos a todos sus hermanos sus colegas en el trabajo y les lleven un mensaje claro no es vender a ranfis porque nosotros no podemos seguir a líderes seguimos ideales yo quiero que ustedes le digan a todos sus amigos sus familiares colegas y demás que esta república dominicana nos pertenece a todos nosotros que juntos nosotros somos más que estos delincuentes que están enquistados en el poder y que nosotros si tenemos el poder en nuestras manos para cambiar este país para cerrar la frontera para dar la educación a todos para que nuestra juventud pueda echar hacia adelante sin límites exhibiendo hoy un nivel de desempleo en la juventud por encima del 33% el futuro del país saliendo de la república dominicana porque su país no les da la oportunidad de que todos los jóvenes merecen pero eso también va a cambiar porque he dicho y mantengo que este es el proyecto que va a rescatar la juventud de la república dominicana tenemos todo pero la única forma de lograr lo que todos queremos es con la unidad tenemos que lograr una unidad categórica preponderante porque nosotros ya como dice mi amigo Manny mi hermano Manny no tenemos miedo el poder lo tenemos todos y cada uno todos nosotros aquí presente ese es el mensaje un mensaje de fuerza de determinación y de fe somos el único país que tiene en su bandera en su emblema una biblia porque nuestros patricios decidieron que íbamos a ser un país eminentemente cristiano y entregado a Dios y Dios no se puede quedar fuera nunca todo lo contrario cuando me preguntan la lectura bíblica en la escuela obligatorio conforme lo que establece la ley 4401 digo sí pero hay que crear otra ley para tener en cada institución pública también una biblia porque hay que demostrarle que nosotros somos un país cristiano con fe Dios juntos si podemos juntos podemos alcanzar el país que todos queremos no se dejen engañar por estos delincuentes no se dejen engañar con una tarjetita de solidaridad un bono gas y un bonoluz que es insuficiente para las necesidades del pueblo no se dejen engañar por un discurso de que bueno ellos son tan poderosos y bueno que vamos a hacer no los poderosos somos nosotros del pueblo dominicano yo quiero que todos aquí presentes asumamos ese compromiso hoy de luchar incansablemente por la patria de salir a las calles a llevar ese mensaje de esperanza y de fe porque necesitamos unidad determinación trabajo sin tregua y fe en Dios de que todo va a cambiar con todos nosotros vamos a luchar vamos por muy buen pie aquí en agua arrancamos hoy el trabajo político pero ese trabajo político no puede cesar hasta el 17 de mayo del 2020 y ahí empezaremos a trabajar en resolver todos los problemas no solo del municipio sino de la provincia una provincia que lleva el nombre de una figura histórica de nuestra independencia una dependencia o una independencia que es casi una dependencia pero una independencia que prende de un hilito por la irresponsabilidad de estos delincuentes pero juntos si podemos esta es la patria el país más grande del mundo con una ciudadanía con un pueblo extraordinario con un pueblo que pesa grandes vicisitudes y dificultades siempre anda con una sonrisa con un espíritu alegre con un abrazo de fe y de esperanza ese es nuestro pueblo un pueblo luchador hoy el pueblo dominicano empieza la lucha aquí en Nahuatl seguiremos por todos los municipios de María Trina Sánchez y juntos todos nosotros vamos a llegar a la victoria el próximo 17 de mayo del 2020 para la restauración de nuestra República Dominicana que Dios nos bendiga a todos que viva por siempre la República Dominicana para la Reyes para el Ramin Salvador y para el Ramin Salvo ¡With de Máscara! ¡Vamos! ¡Sá! me vaya que hay algo bueno yo quiero saludar los insoportables que nadie lo conquista ellos son